Hola niños, me alegra saludarlos por este medio. El día de hoy les quiero compartir un devocional para que lo puedan ver junto a sus papitos. Espero que sea una palabra de poder, que sea Dios hablando a través de mí, para que esta palabra pueda llegar al corazón de muchos de ustedes y reciban la paz que quizás muchos de ustedes necesitan. Y el tema que les quiero compartir hoy es nuestra confianza está en Dios. ¿Y por qué este tema? Porque en nuestro diario de vivir vemos que siempre se presentan problemas que nos hacen dudar, ¿verdad? Problemas tanto financieros en los papitos, problemas en la casa, porque muchas veces como hijos no obedecemos a nuestros padres, problemas que vemos entre nuestros padres o problemas hasta para hacer una tarea. Y eso hace que sean pensamientos negativos que lleguen a nuestro corazón, a nuestra mente. Y esos pensamientos son como moscas que tenemos que quitar de nuestra vida. Van a ver una mosca y la pregunta es, ¿qué piensan ustedes al ver esta mosca? Muchos estarán pensando que es un animal feo, que es un animal desagradable, que es un animal que no se ve bien en ningún lugar. Pues eso pasa, eso pasa cuando permitimos que los malos pensamientos lleguen a nuestra vida. Cuando permitimos que esos pensamientos nos contaminen. Y si los guardamos, esto hace que ensucie nuestro cuerpo y se vea feo ante Dios. Y como se los he explicado en deducciones anteriores, sabemos de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto debemos de llenarlo de cosas lindas, de cosas que agrade a nuestro Padre Celestial. Y cuando pasa esto en nuestras vidas, cuando pasa que tenemos pensamientos feos, pensamientos negativos, es necesario buscar ayuda en el único libro de la verdad, que es la Biblia, la Palabra de Dios. Yo hoy les quiero dejar a cada uno de ustedes, niños, niñas, padres de familia, abuelitos, quizás que estén viendo este ovacional, un versículo en algunas de las situaciones que se nos puede presentar en nuestra vida. Y cuando llega un pensamiento moscas que nos diga que no podemos hacer las cosas, que nos diga que somos malos para una tarea, para un deporte, vamos a recordar lo que nos dice la Biblia en Filipenses 4.13, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que no más pensamientos moscas de que no podemos hacer las cosas. También cuando llega un pensamiento moscas a nuestra vida de temor, de que estamos solos, porque muchas veces se presentan problemas en nuestras casas y sentimos solos, de que nadie nos quiere, de que nos han abandonado. Vamos a recordar lo que dice Isaías 41.10 y la Palabra de Dios dice así. Así que niños, cada vez que se sientan solos por algún problema, por alguna circunstancia, recordemos este versículo tan lindo que nos dice Dios que no temamos, porque Él siempre va a estar con nosotros y siempre nos va a sustentar. Y por último, hablando un poco de lo que pasa actualmente, este virus que ha llegado a desubicarnos un poquito, tal vez lleguen pensamientos moscas a nuestra vida que nos dicen que Dios se olvidó de nosotros, que no somos importantes para Dios, vamos a recordar lo que dice Deuteronomio 31.6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Entonces, recordemos que aunque estemos viviendo estos tiempos difíciles por este virus, recordemos de que Dios es el que está con nosotros, que Dios tiene todo bajo control y nunca nos va a desamparar. Y recuerden que los que esperan y confían en el Señor tendrán seguridad. Espero que este devocional haya sido una palabra de vida para cada uno de ustedes, que sea el Señor bendiciéndoles y guardándoles. Entonces, voy a hacer una pequeña oración. Padre amado, Señor Jesús, Dios, hoy te coloco, Dios, la vida de cada niño, de cada niña, de cada padre de familia, de cada abuelito, de cada cubriente, Señor, de grado tercero, Señor, que seas Tú, Señor, llenando sus vidas, guardándoles, Padre amado, Señor, que en este tiempo que estamos viviendo, Señor, sea un tiempo, Padre, para que las familias, Señor, vuelvan a ese amor, Señor Jesús, esa unidad, Padre amado. Que seas Tú, Señor Jesús, fortaleciendo sus hogares, Señor, que están un poco destruidos, Señor, que seas Tú, Señor, arreglando relaciones, Padre amado, que se hagan rompidos, Señor Jesús, Dios, bendícelos, Padre amado, guárdalos, Señor Jesús, Dios, y ayúdanos a crecer, Señor Jesús, en Ti, entendiendo, Padre, que Tú tienes el control de todo, y que cada vez, Dios, que llegue un pensamiento mosca a la vida de estos niños, a la vida de estos padres, o aún a mi vida, Señor Jesús, que seas Tú recordándonos, Padre amado, lo que dice Tú, palabra, Dios, que podamos recurrir a este libro de la verdad, Dios, para que ella nos haga quitar estos pensamientos negativos, Padre. Te damos a Ti toda la gloria, todo el honor, Señor Jesús, amén y amén. Bueno, niños, espero que esta palabra haya llegado a sus corazones, y como siempre les digo, escúchenla por los dos oídos, y guárdela en su corazoncito, porque en algún momento de su vida les va a servir. Los quiero mucho, bendiciones, bendiciones.